Me apunta Yo soy chavo, me estoy rec... Me recordaba... A mi cuando jugaba al Call of Duty, ahora que dijo andan Suelto No, me va a tener, me va a tener, me va a tener Apuntamos Ready for the camping Ahora están todos acá Da, es que son muy rengorosos, boludo Muy, muy, muy rengorosos los nitros Mirá, de cara no va a ser nada, boludo Con MSM6 de cara me ganas perro, bobo Tengo con un M8 y te reto Son muy rengorosos, bo Yo... Ya ese asco jugar publicación Igual yo también estaba ahí una hora Estaba una hora ahí, disparando A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a silenciador ahora Siempre quiero que... Ponga silenciador en el M8 o como A ver, no, mirá, no está el hombre Yo estoy haciendo que haya un problema Turnón y doble, papá Uy, pobrecito este Uy, se lo... Se lo falló Ahí está, tenemos otro Este pobrecito lo tenemos Me voy a llegar asustado A mis tiempes Pero bueno, me saqué los rats Eso era lo importante Perfecto Eso era lo importante, sacarse los rats, no entendí nada, pero Pero después lo importante fue eso Sigo matando, no me... No sé cómo no me matan todavía Después tienen todo Su de spawn Qué raro que no me maten Es que raro que sigo vivo, ¿eh? Eso es el problema Qué raro que sigo vivo ¡Noooo! Llega a duplicar rats Y te acuerdo que no entendía nada Bueno, me seguía, me seguía bastante Bien Muerto A ver, vamos a ver el spawn Acá hay 4, un bueno Un solito Un solito para que ir a la hacienda de spawn, ¿eh? 44 44, what the fuck Ewe, la partida más rápida de mi vida Esos rats fueron muy clave Son muy malos Somos muy malos los dos ¡Ey! Pero 45 Esto... No sé si voy a irlo, bacho No entendí nada Pero no es que sea un pedazo de partida Sino que no entendí nada No entiendo nada, voy a seguir matando para llegar a la segunda baja, pero... Y yo sigo acá, matando... Tranqui No hay nadie más ahí Bueno, me mata eso Es que sin solito ya, todo Hay que hacernos 50 bajas 50 bajas, tranqui No, me mató a ese chabón Ese chabón es muy perro Muy... Malos Juan Vamos a acabar Están todos muy duros, ¿eh? Wow, yo estoy con 50 bajas, eso era lo importante Igual... Es que... No entendí nada Bueno, esto no sé si lo voy a subir O si, no sé No sé si, no sé si, no sé si